Lunes, lunes de… ¡Ya ni sé! ¡Pero lo mejor es Sky Speedrun! Y arrancamos la información en esta ocasión agradecidos con el de arriba. Nos referimos al buen Gabe Newell por las jugosas ofertas de Steam. Y es que hace poco nos enteramos de la supuesta fecha de inicio de la próxima venta de verano. Así que prepara tu cartera y ve comprando esas tarjetas de saldo porque viene la gran venta del 25 de junio al 9 de julio para que compres esos juegos que nunca vas a jugar. Quedas advertido. Ya no nos enteramos que la remasterización de Diablo 2 es real. Lo anterior a pensar de que Blizzard ha dicho que el código fuente del juego se perdió junto con todos los assets gráficos. Pero ahora, nueva información. De acuerdo con el reporte, un sitio francés asegura que la remasterización es real y que se llamará Diablo 2 Resurrected. Se dice que lo conoceremos en Blizzcon 2020, su equivalente, ya no sabemos en estas fechas. Lo que sí se sabe, sin embargo, es que el juego debutará a finales de 2020. Y estamos felices por la noticia, pero en un universo paralelo donde no salió Warcraft 3 Reforged. ¡Es oficial! A partir del 1 de junio en México tendremos que pagar IVA en la PlayStation Store. De hecho, no solo en la PlayStation Store, sino en muchos servicios digitales. Lo anterior es consecuencia a la ley de ingresos que se aprobó el año pasado en México. Así pues, tendremos que pagar 16% más del precio que aparece, por ejemplo, en la PlayStation Store. Es decir, si un juego de 60 dólares costaba 1,443 pesos aproximadamente, a partir del 1 de junio deberás de pagar un total de 1,674 pesos. ¡Y eso sí el dólar no está quién sabe dónde! Y con esto, el juego digital se hace más caro que el físico. Bien ahí, Publisher, son unos genios. Y luego vimos a un niño de 9 años jugando Fortnite, pero la tragedia no fue esa, ya que durante una de las transmisiones en vivo del Infante nos enteramos que fue suspendido por Epic Games y no podemos negar que se nos apachurró el corazón por ver llorar al chamaco. Lo que sucede es que el niño no tiene la edad mínima requerida para participar en torneos en línea, lo cual es una regla impuesta por Epic Games. Pero el anterior la comunidad se ha organizado para protestar en Twitter para que le devuelvan su cuenta al niño y por lo menos pueda seguir disfrutando del juego. Y ahora gracias a los fanáticos de Hueso Colorado de Resident Evil es como podemos ver la increíble primera entrega remasterizada, pero ahora dentro del motor gráfico de Resident Evil 4. Por si alguna vez te habías hecho la pregunta de cómo se vería la mansión Spencer con una vista desde el hombro. El proyecto se llama Resident Evil Remix, el cual toma el contenido de Resident Evil en su versión Remake y lo adapta a la jugabilidad de Resident Evil 4. ¡Muy buen trabajo, fans de Resident Evil! Solo esperamos que Capcom no aplique la Nintendinha y les meta una santa demanda a los creadores del proyecto. Y hablando de Resident Evil, hace poco nos enteramos de un reporte el cual indica que la próxima entrega principal de la saga, el misterioso Resident Evil 8, tendrá en los enemigos más perturbadores de toda la serie. Lo anterior se suma en los reportes que indican que el juego será un grito muy lejano a todo lo que conocemos de la serie. Además, se especula mucho que el anuncio es inminente y que podrá ocurrir en cualquier momento. Ojalá sean ciertas ambas cosas porque todo indica que nunca nos podremos cansar de tener tanto Resident Evil. Y ahora nos enteramos que la PlayStation Network no funciona, pero en China. De acuerdo con la información, la PlayStation Network del país asiático está suspendida hasta nuevo aviso, lo anterior como una medida para supuestamente mejorar algunos aspectos de seguridad. La razón se dice es porque un usuario fanboy de Xbox, entre comillas, publicó en Twitter chino que encontró algunos elementos encubiertos dentro de la plataforma que serían fácilmente accesibles desde occidente, lo que representa una brecha en la seguridad no solo para la plataforma de Sony, sino también para la nación china. Mientras este episodio termina, los usuarios de PlayStation son los que más sufren. F en chino por ellos. Y F también para los incrédulos de Xbox que creyeron que Cyberpunk 2077 llegaría a Game Pass el día de su estreno. Y es que hace poco la cuenta oficial de Twitter de Xbox Portugal publicó un mensaje donde indicó que el esperado título de CD Projekt Red llegaría a la plataforma digital. Pero no te emociones tú tampoco porque la información es un error. Xbox Portugal se disculpó por el malentendido. Y hablando de F en el chat para Xbox, hace poco se llevó a cabo el Inside Xbox donde supuestamente veríamos gameplay de los juegos de siguiente generación para Series X, lo cual dejó insatisfechos a muchos usuarios porque sólo se mostraron trailers de títulos que llegarán a Xbox One y Series X. A propósito, Greenberg salió a dar la cara reconociendo que efectivamente el equipo de Xbox generó expectativas equivocadas para el evento. Ya veremos cómo les ve en su próximo movimiento. Mientras tanto, es tu turno pleno. Y mientras el equipo azul es en su jugada, el polémico analista Michael Pachter cree que el nuevo Xbox será más barato que el PlayStation 5. De hecho, dice que todo esto espera por la revelación del precio. Es todo un ajedrez de cuatro dimensiones que ambas compañías están jugando. De acuerdo a Pachter, Microsoft estará esperando el anuncio de precio de PlayStation para ellos anunciar el suyo 100 dólares más barato. También afirma que Microsoft tiene el poder y los bolsillos para subsidiar las primeras 10 millones de consolas ante el precio. Y todo indica que el siguiente turno en realidad será para el equipo verde. Mientras tanto, la guerra en la caja de comentarios entre los agentes de publicidad sin goce de sueldo no para. ¡Listo! Ahora eres experto en esperar la remasterización de Diablo 2, seguir defendiendo tu consola favorita sin saber nada y llorar por ese mugriento 16% más en el IVA. ¡No!